Y algo está descendiendo 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 Y eso es El Espíritu Santo Oye, eso es El Espíritu Santo Y eso es El Espíritu Santo El Espíritu Santo sopla El Espíritu Santo sopla Aferido Santo Toca, aferido Santo Toca, aferido Santo Toca El que te ha traído al padrón que se quiere callar El que te ha traído al padrón que se quiere callar El que te ha traído al padrón que se quiere callar El que te ha traído al padrón que se quiere callar El que te ha traído al padrón que se quiere callar Yo no voy a parar de brincar en esta noche Que piense el diablo lo que quiera Hoy voy a levantar mis manos Y yo diría más, escuchen Él va a predicar mi esposa y yo cierro con ella Pero desde el 2000, sin temor a fallar El enemigo está tratando de apagar este avivamiento Y quién lo pagará Oiga esto Mira eso, eso ya no se ve Y quién lo pagará ¿Sabe por qué? Porque hoy te quieren enseñar a avanzar Y quién lo pagará Hoy te quieren enseñar a hacer fuerzas cosas Y mi Biblia dice que eso no se enseña Eso sea quien Oiga, 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 oiga Si quién lo pagará Y quién lo pagará Y quién lo pagará Ese fuego me lleva Y quién lo pagará Y quién lo pagará Y quién lo pagará Ese fuego me lleva Hoy en día la sincencia El grupo está compuesto, uno de los vivos, y otro de los muertos, y hay gente de los muertos, los vivos tienen sentido, si tú estás muerto, guarda silencio, si tú estás muerto, guarda silencio, hay un truco que es esto, que han provocado el león de la tribu de jugar, hay un cuadro, hay un éxito de viola, peleando su bendición en esta noche, peleada, peleada, no estáis perdiendo la bendición de nadie, pelea tu bendición, peleada, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. ¡Caño, caño, 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 caño ¡Gracias!